Con Francia Márquez sigue el incumplimiento estatal en Buenaventura, por María José Quintero. Para la silla vacía, Francia Márquez construyó su poder político en Buenaventura. Hace siete años participó del paro cívico, la manifestación que exigió soluciones estructurales al abandono estatal y la violencia y que congeló las actividades económicas en el puerto por 21 días. En 2018, con el aval del Consejo Comunitario del río Yurumangui, de la costa pacífica de Buenaventura, se lanzó como novata a la Cámara de Representantes. Cuatro años después se convirtió en la primera mujer vicepresidenta afro de Colombia. Sin embargo, la lentitud del gobierno y el abandono histórico del puerto no han cambiado con la llegada de Márquez. El madrinazgo de la vicepresidenta con el puerto ha sido distante y atropellado. Después de dos años, una comisión de seguimiento que debería ir por su tercera reunión, ni siquiera ha arrancado. Hay una falla y es de la vicepresidenta. Ella debería estar más atenta para que se cumpla la comisión, dice el padre John Reina, miembro del Comité del Paro. La vicepresidencia y entidades del gobierno que también llevan compromisos con el paro, como gestión del riesgo, UNGR, trasladan la culpa a contratistas y otras carteras, como el Ministerio del Interior. Márquez llegó al gobierno con el compromiso de implementar los acuerdos del paro cívico en el que participó, y el presidente Gustavo Petrou le delegó esa y otras misiones por decreto, principalmente con la negritud del país. Dejó en sus manos el seguimiento del acuerdo del paro cívico y más tarde, como ministra de Igualdad, se hizo cargo del fondo Todos Somos Pacífico, que surgió de ese acuerdo. De estar en el paro, a cumplir los acuerdos. El 16 de mayo de 2017, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, los bonaverenses pararon el puerto hasta el 6 de junio. Fueron tres años de preparación, cocinados por el abandono, la violencia y las altas brechas de desigualdad y pobreza que en ese entonces superaba el 66%. Históricamente, Buenaventura ya había vivido dos paros cívicos, uno en 1964 y otro en 1998. Francia estuvo en el paro cívico. Nos acompañó e hizo presencia desde su liderazgo social, dijo el padre Reina, del Comité del Paro. Aunque no fue protagonista y no tuvo una voz fuerte, Márquez hizo parte del universo que estaba inconforme con la decidida en Buenaventura. Su principal bandera fue el medio ambiente y trajo a colación su defensa contra la minería ilegal, dijo un líder de Buenaventura, quien pidió su reserva por no ser vocero del paro. Un año después, Márquez se lanzó a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Afro con el apoyo de los Consejos Comunitarios del Pacífico, especialmente de Cauca y Buenaventura. Pasó de quemarse con 8.000 votos en 2018 a ser la tercera precandidata presidencial más votada en las consultas de marzo de 2022, con 785.000. Finalmente, se convirtió en la primera mujer afro vicepresidenta en la historia del país en el gobierno de Gustavo Petro. En campaña, Márquez concentró sus discursos en las desigualdades del Pacífico, construyó sus narrativas alrededor de los Nadie y, junto al hoy presidente Petro, hizo compromisos clave para su región. Varios de ellos quedaron estipulados en el Plan Nacional de Desarrollo, PND, e incluyen a Buenaventura como un punto central, con proyectos como el tren Barranquilla-Buenaventura, el acceso a agua potable, el impulso del ecoturismo y la coordinación de los acuerdos del paro cívico. Francia pasó de caminar con nosotros, a estar en el gobierno, dijo Rafael Cuero, ex-candidato a la alcaldía de Buenaventura por el pacto histórico y quien se movilizó en el paro cívico. En Buenaventura y en el país, todos los negros nos emocionamos con Francia. Independientemente de cualquier cosa, ha hecho historia, continuó, con esa experiencia, Márquez pasó a velar por cumplimientos del acuerdo, que en total suma 176 puntos priorizados. Abarcan soluciones estructurales a las problemáticas de Buenaventura desde la salud, infraestructura, educación, cultura, turismo y deporte. Así, la vicepresidenta llegó para solventar la desazón que ya había causado Víctor Vidal, el líder del paro cívico que se montó a la alcaldía con el compromiso de velar por los acuerdos, pero se fue como un alcalde impopular para los bonaverenses. Por su compromiso con las comunidades afro y el pacífico, el presidente Petro la delegó a través del decreto 1874 de 2022 para coordinar la comisión de seguimiento, la que le sigue la pista a los acuerdos y los avances del Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura, FON Buenaventura y el Fondo Todos Somos Pacífico. Este último pasó de la UNGRT a las manos de su Ministerio de Igualdad en febrero de este año. Funciona con un préstamo a largo plazo por 1,6 billones de pesos. Ambos fondos nacieron para financiar los acuerdos del paro, la articulación de la vicepresidenta y el rol de Francia. Llegamos a Buenaventura con el compromiso de garantizar la implementación de los acuerdos. Su gente merece disfrutar del desarrollo que aportan a Colombia, dijo Márquez el 21 de octubre de 2022 desde los diálogos regionales de Buenaventura. Como vicepresidenta, fue su primera reunión en Buenaventura, en el marco de los acuerdos del paro cívico. Desde que llegó al poder, ha tenido varios encuentros en Buenaventura. Pero la última reunión que tuvo con miembros del comité, según confirmaron tres fuentes de esa mesa, fue el 4 de diciembre de 2023, en el marco de la décima comisión de seguimiento. En el encuentro de diciembre, Márquez se sentó con los delegados del comité, los escuchó y dejó algunos avances. Ese día encontramos voluntad de su parte. La vicepresidenta ha sido activa y tiene un equipo completamente jugando en la cancha, dice Yolanda Echeverri, del comité del paro. Antes de esa reunión, Márquez instaló esa comisión en julio. Esa vez, el encuentro fue tenso. Los miembros del comité reclamaron que el acuerdo tenía pocos avances y que el gobierno de Iván Duque había cumplido poco. Por eso, reclamaron que el gobierno Petro, que llevaba un poco más de un año posesionado, estaba repitiendo el ciclo. La vicepresidenta rechazó esa postura. No pueden venir a decir que no estamos haciendo nada. Aquí no venimos a echar carreta, venimos a cumplir, dijo con vehemencia en la mesa. Pero después de eso, no ha habido más reuniones de la comisión, que se debe hacer cada tres meses. Es decir, este año debería ir por su tercer encuentro. Pero hoy, ocho meses después, no va ni el primero. Hemos enviado cartas al gobierno cada que se cumple el plazo, pero no tenemos respuesta, dice el padre Reina, quien atribuye directamente a Márquez esta falta de seguimiento. Esa comisión quedó con varios puntos por concertar y algunos avances por validar, clave para poder cerrarla y dar paso al onceavo encuentro, que se debió ser en marzo de este año. Pero no se cerró por petición del comité. El comité no quiso cerrar la comisión porque pedía la presencia de ministros. No querían viceministros ni delegados para consolidar los puntos, dice Joseph Mosquera, director de proyectos especiales de vicepresidencia y delegado de Márquez en esa mesa. Según dice, el motivo por el cual no se ha hecho la reunión es porque el comité y el gobierno acordaron un mecanismo para que fuera más fluida y contara con la participación de los ministros que tienen compromisos con los acuerdos. Esa posición fue ratificada por Yolanda Echeverry, del comité. Pero el tiempo apremia y el comité espera que en septiembre, por fin, el gobierno instale su segunda comisión. Por ahora, se han sentado avances como el mantenimiento del canal de la Bahía de Buenaventura, el saneamiento del hospital distrital, Luisa Blanque de la Plata, la formulación de una política pública sobre agua y más de 7 mil millones de dólares para terminar la construcción del Sena del Puerto. Pero también faltan otros, como la inversión en todos los colegios y la recuperación de los puestos de salud en la zona rural. Según las cifras del comité, apenas se ha avanzado en un 10% de los acuerdos en estos siete años. Sin embargo, según Mosquera, el delegado de la vicepresidenta es de un 27%, pero están a la espera que los miembros del comité validen los avances que se han hecho en este gobierno. El gran elefante blanco y los tropiezos con el gobierno. El 1 de abril del 2023, Petru y Márquez lideraron el acto simbólico en el que pusieron la primera piedra del estadio Marino Klingar, nombrado en honor al futbolista bonaverense y goleador histórico de millonarios de los años 50. Estamos cumpliendo con la tarea que me ha delegado, dijo Márquez. Hoy en día es el mayor elefante blanco de los acuerdos. Ese estadio fue uno de los resultados más importantes del paro cívico. Simbólica y estructuralmente, significa un cambio para la juventud a través del deporte y la cultura. El gobierno Petru trasó la meta de entregarlo en un plazo de 18 meses y para eso destinó una inversión de más de 40 mil millones de dólares de pesos, plata que pone el Ministerio del Deporte. Pero a dos meses de vencerse el plazo, la obra está detenida y apenas tiene un avance del 34%. El estadio, como otros que son fruto de los acuerdos, es responsabilidad del FON Buenaventura y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNR, entidad encargada de contratar y supervisar varios proyectos. Hoy, está envuelta en el mayor escándalo de corrupción que ha salpicado al gobierno Petro. No vamos como quisiéramos con el gobierno. La vicepresidenta siempre ha reiterado su voluntad de cumplir, pero tenemos un gran cuello de botella con gestión del riesgo, dice Yolanda Echeverry. Hay mucha falta de voluntad política de su parte, continuó. Esa visión la comparte María Elena Quiñones, directora de FON Buenaventura. La vicepresidenta puede tener voluntad, pero los ministerios no responden. La UNR tampoco, señaló. Yo tengo toda la voluntad política de acompañar a la vicepresidenta. Quiero que se cumplan los compromisos y que Buenaventura tenga ese estadio, dijo Carlos Carrillo, director de la UNR. Pero me parece que culpar a la UNR de todos los males es incorrecto. Realmente eso le corresponde es al Ministerio del Interior. Por su parte, Rafael Cruz, subdirector de la UNR, aseguró que los dos contratistas no cumplieron. Por eso, la entidad decidió no prorrogar el contrato y está buscando otros consorcios junto al MIN Deporte y el MIN Igualdad. En marzo y julio de este año, la vicepresidenta convocó reuniones con Carrillo. Hablaron del estadio y de los problemas de la contratación. El avance no es el que se esperaba en estos dos años. Pero es importante definir qué va a pasar porque queremos cumplir, reconoció.